Una pobladora del barrio Santa Elena llamó de emergencia a la Dirección General de Bomberos debido a que en su barrio existe una enorme fosa que pone en riesgo la vida de los menores y adultos. Recientemente un gallo cayó dentro del pozo, pero nadie se atrevió a rescatarlo, por lo que decidieron llamar a los bomberos para que rescatara al gallo. Bueno, nos encontramos aquí en el barrio Santa Elena. Este es un predio del señor Ramón Contorosquio. Aquí lo que hay es un pozo artesanal que está en desuso. La propiedad la están ocupando aquí para repasto para ganado, pero el pozo está descubierto en lo que es su brocal, ¿verdad? Tiene aproximadamente unos 15 metros de profundidad y este animal pues tiene tres días de estar aquí dentro del pozo y su dueño, don Julio Blandón, pues nos solicitó el apoyo como Direccional de Bomberos, ¿verdad? Para hacer este tipo de rescate, pues sacar el animal, pues ya anteriormente ya se había ido otro que murió adentro del pozo. Entonces aquí hicimos uso de equipo de rescate en el medio vertical, pues, y metiéndonos a un espacio confinado para poder extraerlo. Los pobladores hicieron un llamado a los dueños de este predio que busquen la forma de cerrar dicho pozo, ya que en invierno es más peligroso, debido a que recoge mucha agua, y si una persona cae dentro, podría morir ahogada. Para Todo Noticias les informó Marcos Muñoz.